Decía que Benítez acaba de llegar de no sé dónde y la verdad es que acaba de llegar de no sé dónde preparando, en principio, una serie de televisión, ¿no? Sí, en efecto, 13 documentales, 12 más 1. ¿Por dónde habéis estado? Pues han sido, para que nos hagamos una idea, 100.000 kilómetros, casi cuatro meses, unos noventa y tantos días, 50.000 metros de película, para, entre otras televisiones, la televisión pasca, en busca del misterio, desde México prácticamente hasta el sur de América, Isla de Pascua, las selvas del Brasil. ¿Habéis descubierto algo nuevo o habéis ido a ver lo que ya estaba descubierto y a contar lo que ya estaba ahí? No, precisamente el doctor Jiménez Doloso y yo, que hemos sido los que hemos dirigido un poco la serie y la hemos presentado, hemos intentado que fueran temas nuevos, nuevos, por lo menos poco conocidos, y nos hemos encontrado con un monstruo gemelo, al del lago Ness, en un cráter de México, por lo menos con los testigos que afirman que lo han visto, incluso con un policía que ha disparado sus armas contra este, probablemente algún, si es que es cierto, algún monstruo antediluviano que ha quedado atrapado allí. La zona del silencio de México, que es el lugar donde más meteoritos caen del mundo, y no se sabe por qué, donde las tortugas y la flora tienen unas mutaciones asombrosas, los ojos amarillos en las tortugas, cactus, violetas, por supuesto ovnis por toda esa zona, las momias más antiguas del mundo, más que las egipcias en el norte de Chile. ¿Cuántos años? ¿Ocho o nueve mil? Ocho o nueve mil años, con unas técnicas de momificación distintas a las egipcias, pero asombrosas, que representan que el hombre americano no era tan inculto como se suponía, y que tenía una idea muy clara de la vida después de la vida. La isla de Pascua, por supuesto. Pero de la isla de Pascua está todo dicho ya, ¿no? Casi todo, sí, sí. Quedan muchas cosas por decir. Pero sigue sin desvelarse el misterio de aquellas enormes caras de piedra, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro. Es decir, allí están las canteras. Hemos estado en los lugares donde se hacían estos moáis, y donde muchos de ellos están sin terminar. Lo que está claro es que los hacían los pascuenses. O sea, que no vinieron de otros mundos. No, no, no. Lo que no sabemos es por qué los hacían, y por qué los hacían de esa manera, con esa figura tan curiosa y tan conocida. Ha habido avistamientos especiales de ovnis por allí, has dicho. Sí, sí, sí. Ha habido encuentros, encuentros incluso con tripulantes. Pero, ¿que los has visto tú? No, no. Digamos que hemos recogido información para uno de los documentales. Yo tuve una experiencia muy interesante en Sao Paulo. ¿Brasil? En Brasil, sí. ¿Y cuál fue esta? Yo salía de la casa de unos amigos de cenar. Había estado con una mujer muy extraña, que conocía, ante mi asombro, prácticamente muchas de las cosas de mi vida, cosas que no podía conocer. Y después de tres horas de estar cenando con esta mujer, la persona que me acompañaba al salir al aparcamiento del edificio para llevarme al hotel, pues yo le pregunté muy intrigado quién era esta persona, un grave aspecto absolutamente humano, bueno, normal, una señora normal. Y el amigo se sonrió, miró hacia arriba, y en ese momento Sao Paulo estaba completamente cubierto de nubes. Se abrió las nubes y apareció una luz enorme. Estuvo unos segundos nada más. Y desapareció. Yo me quedé absolutamente pálida. ¿Desapareció la luz? Sí. Digamos que se abrió... ¿Y qué tiene que ver la señora con todo eso? Pues, lógicamente, aunque la lógica aquí es un... te puede jugar malas pasadas, pues tiene alguna vinculación con los ovnis, porque primero, era imposible que supiera tantas cosas de mi vida personal y de mi vida profesional. Y segundo, la respuesta inmediata y fulminante del amigo común, que yo me intereso por la identidad de esta persona, y este hombre mira hacia arriba, se sonríe, y en ese momento se abrió... increíble luz. Lo que la gente se pregunta a propósito de los ovnis siempre es, ¿por qué si quieren dar algún determinado mensaje, ¿por qué no se hacen presentes, en lugar de obligarnos a andar con tanto misterio, no? Yo ya lo he comentado muchas veces, no lo sabemos. No tenemos ni idea. Y mientras tanto, entre comillas y con cariño, amenazas con caballo de Troya cinco. Sí, y Dios quiera que sea el último, porque empieza a ser una losa para mí, porque no me gusta el personaje, creo que Jesús de Nazaret tiene una vida muy intensa, y voy a intentar contar lo que queda, es decir, la vida pública, que es una vida que no tiene nada que ver con los evangelios, o muy poco. ¿Es una novela, entonces? No exactamente, es decir, es una información que yo no he inventado, en absoluto. Y, bueno, pues estoy tratando de contar, paso a paso, que quizás es una audacia por mi parte, y si me pillara ahora, quizás ya no lo haría, porque me estoy haciendo viejo. ¿Qué tanto por ciento de verdad hay en los cuatro caballos de Troya? Y en este quinto, que aparecerá... Desde mi punto de vista, yo creo en esa información, más del 90%. El resto es una recreación literaria. Pero desde mi punto de vista, esa información sobre la vida de Jesús, para mí, es buena, es auténtica. De aquellos litigios sobre los plagios, etcétera, etcétera, que aparecieron hace ya unos cuantos meses, en la prensa nacional, ¿todo quedó en agua de borrajas? ¿O eso ha seguido adelante? No, eso ha quedado en agua de borrajas. ¿Qué se pretendía entonces con aquello? Bueno, en un país de cainitas como este, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que tú escribes 26 libros, de los cuales, tres, dos, uno, puede tener fortuna, y éxito, los otros no han tenido éxito, y la gente no te recuerda por los libros que no hayan tenido tanta fortuna, sino que te persigue por el que has tenido fortuna. Y eso es propio de un país, de, bueno, como este, ¿no? molesta el éxito todavía, ¿no? Molesta profundamente, a no ser que, claro, les digas al mismo tiempo que tienes un cáncer. Entonces, te lo perdonan. ¿Es cierta la cifra de un millón de ejemplares vendidos en el conjunto de tu obra? Sí, 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 más, no, de caballo de Troya. ¿De caballo de Troya? Más de un millón de ejemplares, sí. Ahora se, ayer, recibí antes de ayer la noticia de que se va a editar en Portugal y en Alemania también. Más de un millón de ejemplares es una cifra verdaderamente insólita, ¿no? Pues mira, en fin, sin pecar de, de falsa, en fin, modestia, creo que la Biblia, Cervantes y poco más, en España. La Biblia, Cervantes y poco más. En cuanto a números. A números, a números, Caramba, caramba. ¿Y va a haber una película del caballo de Troya? No lo sé, ha habido gestiones, ha habido contactos, incluso el amigo Berlusconi estaba muy interesado en hacer seis documentales, pero no tengo prisa, me da miedo, se necesita muchísimo dinero, muchos medios y sobre todo gente respetuosa con el libro, con los guiones. ¿Tú crees que ha sido respetuoso con la figura de Jesucristo? Sí, muy respetuoso. A pesar de lo que hayan dicho... Sí, no, yo recibo muchísimas cartas de mucha gente que, bueno, reconocen que la figura de Jesús es muy humana, que se han sentido muy próximos a ella y eso es importante. Yo nunca hablaré mal de Jesús de Nazaret. Puedo decir, por ejemplo, cosas que rasgan las vestiduras a sectores muy ultraconservadores, pero nunca voy a hablar mal de él y además yo reconozco su divinidad. Salvador Freixedo es... Yo supongo que sigue siendo cura, no lo sé. Durante 30 años ha sido... Según la teología, se es sacerdote hasta en el infierno. Es que ellos no saben que no hay infierno y por eso... Salvador Freixedo, entonces es cura, ha sido jesuita durante 30 años, estudió humanidades en Salamanca, filosofía en la Universidad de Comillas, teología en el Alma College de San Francisco en California, ascética en Mologué en Quebec, Canadá, y psicología en la Universidad de Los Ángeles de California. Ha estado 30 años perteneciendo a la orden de los jesuitas, como decíamos, fundó el Instituto Después Mexicano de Estudios de Fenómenos Paranormales. Yo creo que su divorcio con la Iglesia comenzó en el mismo instante en que comenzó Salvador Freixedo a creer tanto más que en sus viejas creencias en los seres, en los objetos, en los otros mundos, ¿no? Debo decir yo a quien os esté viendo y escuchando en este momento que hace como 15 años así, en la última entrevista, me parece que fue la última entrevista que tuvimos en el canal Telemundo de Puerto Rico, estábamos los dos sentados en una mesa y había allí un extraterrestre, un garadiábolo. ¿Quién? Garamendi, ¿no? ¿Qué es eso? Eso lo decían los periodistas, yo jamás lo he dicho, sigo sin decirlo. Freixedo, usted tenía allí un, se llamaba garadiábolo aquello, que era... No le pusieron ese nombre. ¿Un extraterrestre? Sí. No, no, que va, no es extraterrestre, eso es un animal, lo que pasa es un animal que no está registrado. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Un extraterrestre? Si es un animal que no es de esta tierra, pues se da de otra tierra. No, no, que no está registrado en los anales de los científicos, no está registrado, pero es de esta tierra. Pasa que tienen que estudiarlo, como hay, todavía hay animales que no están todavía. Ese animal, yo se lo llevé a Nueva York, a un etiólogo, y que en cuanto lo vio, dijo, no, a mí me quiere engañar usted, porque no está... hay gente que tiene la mente cuadrada, y como no está en sus listas, pues lo echaron para un lado. Pero ahí está el animal, y no solo yo, ya te decía hace poco, que en Caracas, yo tengo recortes del mundo, en que otro animal exactamente igual, se salió del mar, y atacaba a la gente, y tiene una altura así, parece un... tiene cara de hombre o de demonio, una cosa terrible. Uy, es una larga historia, pero eso... Salvador ha escrito, Salvador Fisiodo ha escrito, casi dos docenas de libros, por lo menos, ¿no? Algunos de los cuales están por aquí, iremos viéndolos en pantalla, de un momento a otro, yo tengo otro aquí, que se llama Visionarios, místicos y contactos extraterrestres, uno aquí, que se llama Interpelación a Jesús de Nazaret, algunos más que aparecerán en pantalla, y en todos, se nota, se observa una profunda... fe, en que hay gentes por otros lados, en que hay objetos por otros lados, y que incluso gentes de otros lugares, civilizaciones, seres, algo, está aquí con nosotros. Bueno, eso desde el punto de vista teórico, hay que ser, tener una caquí, en vez de más encefálica, una doquín, para pensar que somos lo único que hay en el universo, si realmente Dios, lo único que hizo en el universo, en cuanto a seres pensantes, es este hombre, que se retire como creador, porque realmente, no servimos para... servimos para muchas cosas, pero realmente somos primitivos, ¿verdad? Eso en plan de deducir nada más, pero luego, cuando vienen aquí, y cuando tú conoces, como conoce aquí el amigo Juanjo Benítez, tantos casos, ¿verdad? Como tú has visto los ovnis desde cerca, no creerlo, pues es otra vez tener un adoquín en vez de tenerlo. Yo no he visto nada de cerca, ¿ha visto usted? Yo he visto cantidad de ovnis, lo que pasa es que para ir a ver ovnis, hay que ir a donde están, aquí no va a venir esta noche ninguno, ¿me entiendes? Ninguno, hay que ir a donde están. ¿Y dónde están? Y hay sitios donde se aparecen, y son sitios calientes durante ese tiempo, en general los ovnis repiten en el tiempo, y repiten en el espacio. Si tú ves un ovni un día quieto en un sitio, fácilmente vuelve al siguiente día, o los dos o los tres días. Yo los he visto bien de cerca, cuando no he pensado a verlos. ¿Esto que estamos viendo en pantalla, ¿qué es? Estamos viendo aquí unas imágenes. Eso es el estudio del caso de Meyer, eso es un caza, eso es un caza, pero se usó, fue Spaulding me parece el que hizo ese estudio, para contrastarlo con los ovnis que fotografiaba Meyer en Suiza. Y gracias a ese caza, yo creo, porque es otro caso, como siempre está siendo muy debatido, que sí, que el caso de Meyer, a pesar de todo lo que dicen... ¿Y eso tan clarito que se ve ahí? Eso es en los ovnis de Meyer, eso es una de las cosas que él fotografiaba, porque él sabía cuándo iba a venir, y estaba preparado con su trípedo y los fotografiaba. Lo que pasa es que casi automáticamente la sociedad califica de loco, entre comillas, a todo aquel que asegura que ha visto un ovni, o que habla con familiaridad, como hablan ustedes, como habla usted sobre todo de los ovnis. Y claro, casi le da un... Pero mira, la ovniología ha avanzado tan enormemente en estos tres últimos años, que hoy día ya no me interesa un pepino, ni lo que digan los que están todavía dudando de eso, ni siquiera lo que digan las autoridades. Las autoridades, sobre todo las grandes autoridades del mundo, las autoridades norteamericanas, la rusa, las inglesas, las israelíes, las indias, que son las que conocen el fenómeno bien, han cometido el terrible crimen, primero, de ocultarle a la humanidad. Hace 40 años, que ellos saben perfectamente todo lo que pasa, la que más sabe es la Fuerza Aérea Norteamericana, y la NSA, no la NASA. Y han cometido el crimen de ocultarlo. Y han llegado a asesinar a todo aquel que se acercaba mucho, a todo aquel de importancia, que se asesinaba... ¿Por qué se interesa en no dar a luz pública, en no comunicar? Porque lo que hay detrás del fenómeno ovni es enorme, es tremendo, es terrible. ¿Entiendes? Mira, en un... No sé si lo pusieron ahí hace poco, yo tengo una trilogía que es Defendámonos de los dioses, contra lo que piensan muchos, que son los buenos hermanos del espacio, yo no lo creo. Segundo, el segundo libro es La Granja Humana. Los seres humanos somos una granja, siempre hemos sido una granja, desde siempre. Y este planeta es de esa gente que anda por ahí, desde siempre. Y han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana. Lo que pasa es que, como son más listos que nosotros, pues se esconden desde atrás y nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo. Pero eso es la gran tesis. Y el último libro que acaba de salir, en el cual están todas las enormes cosas que han sucedido estos tres años, sabemos que las tremendas autoridades, hay una oficina en Langley, Virginia, si hoy sabemos enorme cantidad de cosas sobre los ovnis, mira, hay un sitio en el estado de Ohio donde hay más de 100 hombrecitos de esos, allí están, los tienen en hielo, los tienen allí, nadie puede verlos. Yo publico dos fotografías de ellos. ¿Estraterrestres? Sí, sí, puros extraterrestres. Hay más de 70 tipos de extraterrestres, desde los chiquitos hacia los que tienen más de 2 metros. ¿Y quién los tiene eso? ¿Eh? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene esos? El ejército norteamericano, la Fuerza Aérea, en la base de Wright-Patterson, Ohio, y te publico un capítulo donde hay por lo menos, creo que tengo 38 estrellamientos de ovnis. ¿Dónde, cuándo y cómo? Todo esto ha salido a la luz hace muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Congreso norteamericano les exigió a las agencias públicas en virtud de una ley que se llama la FOIA, la Freedom of Information Act, ¿verdad? Una ley para que soltaran toda la documentación y la soltaron, soltaron miles de páginas y ahí aparece... ¿Y se sabe cómo son o de qué están constituidos estos seres que están ahí? Yo publico en el Amenaza Estaterrestre. Cuéntamelo, ¿pero cómo son? Pues depende de los que son, chiquitos... ¿Pero de qué están hechos? ¿Son de carne como nosotros o de qué? Sí, tienen, mira, algunos tienen los... Por ejemplo, te voy a decir las autopsias porque hay autopsias a veces hechas durante horas y horas y horas y nos consta. Por ejemplo, el cerebro de estos que son cabezones y pequeños, el cerebro está muy dividido al hemisferio de izquierda o del derecho. Completamente dividido y sobre todo tiene una función mucho más fuerte que nosotros, el cerebelo. Y luego te están describiendo ahí pero de pepa... ¿Cuántos ojos tienen? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Dos como nosotros? Depende de... Ya te dije que hay 70 tipos y en general tienen dos ojos. ¿De diferentes familias entonces? ¿De diferentes procedencias? ¿Vendrán de fuera o no vendrán o han estado siempre aquí? Porque no solo son extraterrestres, no, hay mucha gente que siempre han estado aquí y no se ven. Se ven cuando se dejan ver. ¿Y por qué no se ven? Entonces es una cosa de brujería. Mira, el aire es tan sólido, podríamos decir, como el hierro. Y sin embargo, el aire no se ve. Ellos son sólidos, ellos... Estamos viendo por ahí un... Bueno, de vez en cuando aparecen ahí unos... A mí ya todo lo que sea fotos y correr detrás de ovnis no me interesa. El problema es qué están haciendo en la actualidad en la mente del ser humano. En la... En este estado... Salvador, es que cree usted que es posible que estén manipulándonos. Podrían llegar a... Eso es lo terrible, es que nos están manipulando desde siempre. Mira, la división, las estrategias que han usado desde siempre son razas, lenguas, patrias, religiones. Eso todo es obra de ellos. Lo mismo que los hombres hemos hecho con los perros. Esperen un momentito, esto tan... Eso es uno de los tipos de los ovnis de Meyer, del suizo este. Falta un brazo y... Es una historia... Acaba de salir un libro de Gary Kinder sobre este hombre estudiando, defendiendo la posición de este hombre. O sea, que es posible que hayan estado siempre aquí y que estén entre nosotros y que al final de cuentas seamos una especie de animalitos en una granja. Esa es mi tesis y la vengo defendiendo desde hace ya... ¿Sabe qué es lo que más me cuesta a mí de todo esto? ¿Qué? Creer que un hombre de estudio como es usted, 30 años, jesuita, y sabemos eso lo que quiere decir, que ha estudiado en las universidades de Salamanca, en comillas, un hombre de estudios como usted, que de repente hable con esta fe de estas cosas que a nosotros se nos ponen los ojos así, solo de... Amicus Plato, Magis Amica Veritas. ¿Qué quiere decir? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y cuando a mí, después de años, empiezo a ver que muchas de las teorías sagradas, a lo mejor, se derrumban, como se están derrumbando, pues, y me encuentro con que estas realidades... yo no soy ningún fanático de los ovnis, no, no, yo más bien me aparto de ellos y veo que son realidades, me importa un pepino todo lo que me digan las grandes autoridades del mundo, ¿por qué? Porque me he convencido de que esta es una realidad. Y dígame, ¿la iglesia qué le dice a usted? Porque a... La iglesia. Estará encantada. Que diga misa. No me interesa. Sobre este particular, ahora hay gentes que se meten a estudiarlo también. Pero mira, yo lo digo de una manera un poco drástica. Tanto la fenomenología paranormal, en la cual yo me he especializado durante todos estos últimos años, como el fenómeno ovni, las dos son ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Son ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se tambalea todo. Yo la primera vez que me convencí de que los ovnis eran reales. Lo primero que yo hice es, bueno, y la gente que viene dentro, porque hay gente que está todavía mirando el cacharro de fuera nada más. No, no. Los señoritos que vienen dentro. Esa gente que viene dentro ¿están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? Y empecé yo a pensar porque por eso tengo mi cabecita. Y no me interesa lo que digan las grandes autoridades del mundo. Yo también tengo cabeza para a veces echar por tierra todas las grandes mitos. En aquel libro que escribió hace algún tiempo Extraterrestres y Religión ¿qué tesis mantenía? Uy, aquí hay un libro para principiantes ya ni se edita siquiera. Los libros gordos son ahora la amenaza extraterrestre que está saliendo esta semana. Esa es una enciclopedia de los ovnis y ahí está lo que está pasando, lo que ha pasado estos dos últimos años, las cosas bárbaras que están pasando. Por ejemplo, los raptos de seres humanos de este mundo. ¿Sabes cuántos niños desaparecen al cabo del año en el mundo? Leí antes de ayer en una información de México que en México, Ciudad de México desaparecen al año 22.000 niños. Pues a mí me decía John Keel que tal vez bien quién es que probablemente solo en Estados Unidos cada año él decía una cifra mayor pero bueno, por lo menos 100.000 niños. ¿Y qué? ¿Quién se los lleva? No, no, pero ahí entra ahí entra esto. Yo mira, en uno de los libros que salía ahí en el libro La Granja Humana yo publico una página entera de un diario que yo pasaba por Nueva York aquel día y me compré el US Today un diario y tenía una página entera con cerca de 70 fotografías chiquitas de niños alrededor de 3, 4, 5 años. Pero eso no quiere decir que porque desaparecen niños se los llevan a los extraterrestres. Es que hay constancia en que algunos casos sí y el jefe de toda esa hay dos grandes agencias en Estados Unidos para seguir en la pista de los niños y él dice ¿a dónde van todos estos niños? Porque si fueran raptados para los órganos como hay ahora comercio, etcétera los hubiéramos encontrado pero es que se esfuman se desaparecen no se sabe nunca dónde van a parar eso lo dice que hoy ya está retirado el jefe de una de las agencias de la más importante y me monto en el avión y abro la revista que da la Eastern Airlines una de las compañías y una página entera y comparé entonces saqué el libro de aquel día del US Today del diario con las fotos ninguna era igual todas eran diferentes y era otra página entera llena de niños y bueno te podía seguir hablando de esto muchísimo son de los fenómenos que están sucediendo ahora y las autoridades como siempre politiqueando ¿verdad? y viendo a ver cómo se mantienen el poder pues desgraciadamente todos los líderes políticos del mundo el 80% de su actividad está o en llegar al poder o en mantenerse en el poder pero los grandes problemas del mundo no lo resuelven punto pero de verdad creen y creen ustedes que si esto fuera tan obvio hombre no hubiera trascendido trascendido de verdad quiero decir yo te voy a poner un ejemplo José María hace una semana o semana y media todos habíamos creído que el famoso avión surcoreano que habían muerto casi 300 personas había sido derribado por la Unión Soviética efectivamente entonces se dijo aquello y esa fue la verdad que se nos ocurrió una semana y media que se sabe que fue derribado por los norteamericanos en una batalla aérea probablemente inabal entre los rusos y los yanquis entonces hay tantas cosas que nos ocultan los gobiernos que el tema ovni que es un tema clasificado y secreto es uno más por lo menos que está dentro de esa valija oscura de todos los secretos de las grandes potencias y se puede mantener un secreto tan gigantesco a base de gastar muchos millones y tener una enorme oficina como tienen en un pueblo que se llama Langley en Virginia en Langley está la CIA también ¿no? ahí está la CIA es que la CIA está detrás mira una de las que más sabe es el FBI sabe muy poco de esto pero ahora lo hemos visto por los documentos que han dado la CIA la NSA la National Security Agency ¿y aquí quién sabe de esas cosas? porque eso nos pilla casi en Hollywood aquí no el gobierno de aquí no creo que sepa saben los militares que han visto pero lo profundo del asunto no lo sabe pero mira él te dice ese caso del avión yo en uno de mis libros cito el avión que iba de Quito a Cuenca uno de la compañía Zeta un Electra cuando había pedido permiso para aterrizar en Cuenca se desvaneció en el aire con 83 pasajeros y lo buscaron los norteamericanos con esos aviones aguas que tienen una panza enorme hasta hoy al año y dos meses otro avión de la misma compañía el mismo tipo de avión a la misma hora queriendo aterrizar en Cuenca y allá con el permiso se desapareció en el aire también y hasta hoy no lo han encontrado y eso estaba allí y eso lo tapan lo tapan el sábado pasado en un pueblecito que está muy cerca de aquí que se llama Murguía hubo hacia la una de la madrugada tres objetos encima de una pequeña colina el oro eso lo vio bastante gente o por lo menos gente que estaban por la calle a esas horas lo que no saben es que hubo una alerta y que de la zona de Madrid de la base aérea de Madrid salieron varios aviones de combate a por esos tres ovnis eso no se ha publicado nunca ¿qué mundo estamos? es que me inova pensar que están pasando esas cosas y los demás los que estamos aquí abajo no nos enteramos no nos enteramos el sábado pasado se enteran las mamás de los pilotos que desaparecieron en el aire ¿entiendes? ¿y cómo lo sabes tú por ejemplo? yo lo supe porque el lunes tuve una reunión con unos curas muy simpáticos que se reúnen a cenar en Orduña pues iba a resultar a que los curas y esta mañana yo no, no, no a él a uno de los sacerdotes le comentaron la noticia y yo esta mañana he estado haciendo algunas averiguaciones y he averiguado que efectivamente lo que no sabe es esos sacerdotes ni los veinos salvo que oyeran a los aviones de combate y claro es que salieron de la base de Madrid porque los captaron en los radares pues hoy que se sabe todo mantener un secreto de estas características debe ser harto complicado hay miles de hechos bueno y salvador ofreciado y usted que está tan tan en ello y que cree con esa fe que nos está demostrando yo no creo que aquí haya un vaso lo estoy viendo ¿entiendes? ¿cómo puede vivir tranquilo? si es que vive tranquilo yo no giro con tanta gente alrededor ni ando corriendo de eso si voy a morir por estas cosas moriré de pie mira en uno de esos libros yo obtengo esta audaz introducción no sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte espero que alguien me defienda pero de no ser así me iría tranquilamente este desventurado planeta reído por imbéciles y por lado por tristes hormigas locas así tú ¿por qué? porque vivir con miedo no ahora sé yo tengo tenía amigos que andaban metidos en esto y ya no los tengo porque se desaparecieron hombre imagino que de aquella etapa de Jesuita ya no le quedará ni uno ¿de cuál? amigos digo no, algunos sí algunos tienen la mente un poco más abierta otros en cambio ven en mí una sucursal del anticristo y por ahí eso es problema de ellos ¿verdad? pero todavía tengo amigos entre los jesuitas y hasta me invitan alguna vez a su casa y por ahí no será para contarles estas cosas ¿eh? que no será para contarles estas cosas digo yo ¿cómo no? hay algunos que les interesa o no habrá caído en sus manos un libro como este que tengo yo ahora y que firma usted y que se titula Interpelación a Jesús de Nazaret nada más y nada menos no, bueno es ponerse seriamente delante de la figura de Cristo históricamente ¿verdad? no con ligereza con seriedad y hablar con él y claro y decir cosas que son duras ciertamente es un libro muy duro pero un libro honesto pero usted estará excomulgado imagino yo ¿no? no, no, no ahora ya no se toma el trabajo en esas cosas pues con estas cuatro líneas de introducción en este libro creo que se gana la excomunión pero automáticamente bueno, ya te digo me permite que lo lea encantado dice a los que me critiquen llamándome apóstata o blasfemo les diré que la verdad es lo contrario yo soy un converso me convertí del fanatismo a la racionalidad gracias a Dios he perdido la fe mi infantil fe en el absurdo dogma cristiano con esto en Roma encantados yo así pienso y así honestamente lo digo y creo que con eso ayudo a otros aunque alguna gente realmente se estremezca pero yo como no creo en Dios es terrible que tiene infiernos eternos más bien tengo una idea de Dios mucho mejor de las que nos han dicho los teólogos por ahí pues me voy al otro mundo con una tranquilidad tremenda y si hay que reencarnar pues reencarno pero no a este planeta que está dejado de la mano de Dios ¿y a dónde se va a ir usted? ¿quién? no sé a dónde me manden porque eso no está en mi mano ¿y después de haber estado en tantos contactos cómo no se ha ido usted también? ¿o cómo no le han llevado a usted a uno de esos viajes? pues si yo te dijera que yo me he pasado noches enteras metido en un cráter esperando a que viniera el OVNI y gracias a Dios no vino porque yo entonces creí que eran los buenos hermanos del espacio como se lo creen todavía muchos pero veo que la mayoría aun los buenos son de temer la verdad cuando uno más fuerte cuando una civilización humana ha ido a otra más pequeña aun queriendo ayudarla acabo con ella y estos andan a lo suyo siempre aun los buenos andan a lo suyo y algunos porque los hay buenos y malos igual que en los hombres y algunos tienen muy mala uva y por eso hay que defenderse de ellos no sé yo como nos ha dejado el cuerpo para dormir esta noche Salvador Juan José muchas gracias buenas noches que el quinto sea un éxito grande como el cuarto, el tercero, el segundo que haya películas que la serie sea un éxito que esté convencido de que va a ser así y Salvador que los que andan por ahí sean buenos hombre si sean buenos que nos dejen como por lo menos como estamos si, si que no es que estemos bien pero por lo menos por lo menos conmigo sean buenos muchas gracias buenas noches a los dos